Oye que vivero, aquí todo el mundo mata, el veneno mata, la pitola mata, el asesino mata, en el bosque mata, ay cuídate de los monos que esa gente si que mata, oye que vivero, aquí todo el mundo mata, el coche bomba mata, el sida mata, chuki mata, la corriente mata, todo el mundo hace en comedia porque hasta fauto mata, mangue sobe, ventana window, no ronque y joseame un buche, si no pone pal serrucho breo te quedaste duche, ponte algo papa que eso no es de gratis, pa ponerte los ojos rojos de Cincinnati, dime HR, que te digo pipe, y esa tocedera, que tengo gripe, entonces porque un bronco chen tu no te bebe, date quieto que guillao nueve pa que no le llegue, eres una patapa y pero te pasaste, lo pateaste, después lo planchaste, soy culpable, lo maté y me tiraron leva, porque no soy Chris Angel pero el tipo se eleva, no hay dinero pa pagar la mecha, pásamelo a mi que yo estoy a tu derecha, tiene dede de vuelta, y yo pensando que de dueña, mire tenga to' mi delay y devuélvame mi leño. Oye que vivero, aquí to' el mundo mata, el veneno mata, la pitola mata, el asesino mata, en el bosque mata, ay cuídate de los monos que esa gente si que matan. Oye que vivero, aquí to' el mundo mata, el coche bomba mata, el sida mata, Chucky mata, la corriente mata, to' el mundazo en comedia porque hasta fa' automata. To'y en brocha, y yo en rolo, y más loco que un chambelán vetío de cocoló. To'y en brocha, y yo en rolo, y más loco que un chambelán vetío de cocoló. Me lleva la marea, me lleva la ola, como mi tía que no le pare y en el salón enrola. Me lleva la marea, me lleva el viento, y me siento porque siento que el cuerpo no lo siento. Y esa bro, la mangate en la jungla, porque, porque le doy y la vista se me nubla. Hotmailing la mataba, y se le iba la guagua. Esta cosecha nació, fue, abajo del agua. Arropada con una sabana de tela de bambú. La mencioné tres veces, y me salió Peter Yu. Le paso la lengua, como cinta de Nintendo. Movela, en cumpleaños el caco le prendo. Ese toquito ni con pinzas se agarra. Se va a quemar los dedos, vi, suelta esa chicharra. Oye, que viven, yo ocupo el chamba. El veneno mal, rapero neto, los dineros del guerrero. El asesino mal, viven, el de meide. Ay, cuídate de la mano, que esta gente no hay para nada que decir. Oye, que viven, yo quito la mataba. Lo quiso en la tecla. El cita mata, el cita mata. El cita mata, la corriente mata. El mundazo en comedia, porque hasta fauto mata.